Hola, bienvenidos de nuevo a este viaje por el Reino de Jerusalén y la historia de los Caballeros Templarios. En el capítulo pasado recorrimos más de mil años de historia y vimos cómo un territorio en disputa se convirtió en el objetivo de la empresa más gigantesca que Europa había visto hasta la fecha. La primera cruzada había sido un éxito. Jerusalén estaba en manos de los cristianos. Sin embargo, lograr la captura de la Ciudad Santa era solo el principio de los problemas. Ten cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad. Mantener el control sobre lo que los cruzados habían logrado sería un verdadero desafío, tanto para quienes decidieron quedarse en Tierra Santa como para la Iglesia, que intentaría buscar aliados en los reinos europeos para mantener los lugares donde Cristo vivió. Una fuerza militar, permanente y entregada completamente a la fe cristiana, estaba gestándose. ¿Sería suficiente para que el Reino Latino de Jerusalén no fuera tan solo un suspiro? Mi nombre es Arturo de Gules y espero disfruten escuchando y viviendo muchas vidas en aquellos que pensaron, amaron, temieron, sintieron, lucharon y existieron antes que nosotros. Encillen sus caballos y vamos a recorrer la Jerusalén de los cruzados. 216 años antes del nacimiento de Cristo, Aníbal Barca, el temible general cartaginés, había derrotado a las legiones romanas lideradas por los cónsules Lucio Emilio Paulo y el arrogante y oportunista Cayo Terencio Barrón. Las fuerzas romanas fueron aplastadas en la célebre Batalla de Canas, una de las batallas más famosas de la historia. Después de esa batalla, Aníbal solamente tenía que recorrer menos de 400 kilómetros para tomar la mismísima ciudad de Rómulo y Remo y acabar para siempre con lo que en el futuro sería el Imperio Romano. Sin embargo, en uno de los misterios más grandes de la historia, no lo hizo. Aníbal no solo era un brillante general, sino que también era un hábil político y es bastante probable que entendiera lo que implicaba mantener bajo su poder una ciudad como Roma. ¿Podría Cartago, una ciudad completamente dedicada al comercio más que a la conquista, mantener de forma efectiva un dominio en Italia? ¿Qué tanto desgastaría a la ciudad africana esta eterna empresa? ¿Mató el tigre y se asustó con el cuero? ¿Fue verdaderamente un sabio Aníbal? Volviendo a 1099, los cruzados no pensaron como Aníbal, y ante las puertas de Jerusalén decidieron tomarla y establecer un reino feudal en toda Tierra Santa. ¿Cuánto tiempo podría Europa mantener estos dominios bajo el asedio del Islam y su creciente poder? ¿Podría la iglesia y el cristianismo mantener bajo su control una ciudad vital para judíos y musulmanes, no solamente para los cristianos? Como vimos de nuestro capítulo pasado, los territorios de las doy Israel y Palestina estaban bajo el poder del rey de Jerusalén, un rey que al igual que sus pares europeos no gozaba del poder absoluto, ya que el condado de Edesa y el principado de Antioquía, establecidos incluso antes que el reino, no estaban suspeditos a sus órdenes. El rey debía prestar juramento frente a una especie de tribunal de señores de Tierra Santa. No podía establecer nuevos feudos o legislar sin aprobación de dicho consejo. Y además existían varias instancias que debían ser consultadas antes de tomar ciertas decisiones de gobierno. Un tribunal de burgueses para los asuntos civiles, un tribunal del rey o de asuntos indígenas, es decir, concerniente a los habitantes originales de Tierra Santa y a quienes irían naciendo y creciendo en ella. Si me permiten un paréntesis e irme unos siglos adelante, en las cruzadas los europeos empezarían sus ensayos de cómo controlar y asentarse en colonias, lidiar con los asuntos políticos, económicos, militares y sociales, y harían ensayos que pondrían en práctica en ultramar cuando llegaran a tierras americanas. Existía además un tribunal del fundo dedicado solamente a asuntos comerciales y uno para los asuntos marítimos, burocracia everywhere. Esto limitaba el poder del rey de Jerusalén, que además debía lidiar con las personalidades intrigantes de los príncipes o nobles de Antioquía, Edesa y Trípoli. Quienes empezaron a consolidar su fuerte poder y asimismo tenían sus propios vasallos y señores de menor rango bajo su mando. Por último, el rey debía controlar y lidiar con los príncipes y peregrinos fanáticos que recién llegaban de Europa y que no entendían el frágil equilibrio político y social de Tierra Santa y querían solamente matar sarracenos o saquear lo que pudieran mientras salvaban su alma. Como ven, ser rey de Jerusalén era todo un reto a la paciencia. Varios estuvieron a la altura del cargo y otros no tanto. El primer rey en ejercer el cargo fue Balduino I, el hermano de Godofredo de Huillón. Buscó establecer colonias en sus territorios, dando fuertes beneficios para que los asentamientos cristianos se consolidaran. Sin embargo, la mayoría de estas gentes eran personas pacíficas que querían dedicarse solamente a su trabajo y cada vez más se hacía evidente la poca capacidad de defensa que el rey no tenía. Se estima que solo un 25% de la fuerza militar de Tierra Santa, que de por sí ya era muy poca, dependía del rey de Jerusalén. El resto de fuerzas dependían de los señores feudales del norte y los vasallos de estos. Además, las relaciones con Constantinopla no fueron las mejores. Los cruzados habían incumplido su promesa de dar todas las tierras que conquistaran en vasallaje a Alejo I, por lo cual el apoyo militar del Imperio Romano de Oriente era nulo. Los cruzados iniciaron una fuerte campaña de construcción de fortalezas para equilibrar su abrumadora desventaja numérica frente a los musulmanes. Sin embargo, solo podían mantener seguros los centros poblados más importantes y las guarniciones de dichas fortificaciones. Pero más allá de eso, los peregrinos, viajeros y comerciantes estaban a merced total de los bandidos. En ese sentido, el peregrinaje, la supuesta causa que había provocado la cruzada, no estaba del todo aún garantizado y seguía siendo bastante peligroso. En este panorama, nueve caballeros, con algún grado de nobleza, decidieron ofrecer su servicio para proteger a los peregrinos que buscaban llegar al Santo Sepulcro en Jerusalén. Estaban liderados por un caballero venido de la región de Champaña, llamado Hugo de Pines o Paganis. En su juventud, había estado cercano a la formación de la Orden Citerciense e incluso era amigo cercano de San Bernardo de Claraval, precisamente perteneciente a dicha orden y uno de los personajes fundamentales para la misma orden del temple. Luego de su primer viaje a Jerusalén, en 1104, había vuelto a Europa para contraer matrimonio por segunda vez. Sin embargo, decidió dejar a su esposa y volver a Tierra Santa en 1110. 19, donde se reunió con ocho caballeros más para fundar, por ahora, la modesta Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Al parecer, sus otros ocho compañeros eran Godofredo de Saint-Omer, Pagens de Monterdirier, Archambaudo de Saint-Agnan, Andrés de Montbart, tío de San Bernardo de Claraval, Godofredo Visón y Rolando y Gondamero, de quienes no conocemos sus apellidos o procedencias. Gormón de Pingüini, quien era en 1119 el patriarca de Jerusalén, se sintió conmovido y vio que tal vez sí era útil que estos caballeros decidieran prestar un servicio desinteresado a la corona al proteger los peregrinos desde Haifa hasta Jerusalén, por lo cual les dio algunas propiedades y un hospedaje cerca de donde quedaba el Templo de Salomón. Este terreno fue entregado formalmente por Balduino II, el nuevo rey de Jerusalén. Por ello, los recién fundados Pobres Caballeros de Cristo pasaron a conocerse como Caballeros de la Orden del Templo, o Templarios para los amigos. Tan humildes eran los inicios de la Orden que supuestamente Hugo y sus compañeros debían compartir caballo, de aparejas como los computadores del colegio para quienes tenemos más de 35 años, y de allí viene el famoso escudo o sello de la Orden, donde aparecen dos caballeros montando un corcel, cada uno con su escudo y lanza, y rematado con la leyenda Militum Sigilum. Hacia 1127 Hugo de Pines, líder de los Templarios y por ende su primer gran maestre, buscaba la forma de reclutar más caballeros, y de una vez tener un reconocimiento mayor de la Orden. Era todo un emprendedor, un maker como dicen ahora, por lo cual junto a sus cinco caballeros más leales viajó a Roma y se contactó de inmediato con su amigo Bernardo de Claraval. Buenos contactos habrían de tener Pines y Claraval porque lograron que el mismo Papa Honorio II convocara un concilio, conocido como el Concilio de Troyes, que se reunió el 14 de enero de 1128. Dicho concilio fue presidido por el legado pontificio, el Cardenal Mateo de Albano, junto con diez obispos más de Sens y de Reims, además de un gran número de curas y demás asistentes religiosos y laicos. En el concilio se expuso la idea de esta orden de caballeros y dada por Pines, y como si fuera un capítulo de Shark Tank, el concilio le compró la idea a Hugo y a sus caballeros, quienes además presentaron un texto que ya habían adelantado con San Bernardo, en el que establecían las reglas que regirían a esta nueva orden, la denominada regla latina o regla primitiva de los caballeros templarios. Este riguroso reglamento, que no sería el primero, contenía 62 artículos, en los cuales se regulaban los aspectos mundanos, espirituales y militares de quienes integraban ya la orden o la integrarían en el futuro. Regodeémonos en el primer artículo en latín, solo por ser ñoños, traído de la mano del clérigo Gegant Michel, quien redactó el acta del concilio. Que traduciría algo así como, nos dirigimos primeramente a aquellos que no hacen caso de sus caprichos, y que el solo valor desean servir de caballeros al soberano rey, y que con estudioso afán se proponen llevar y llevan la nobilísima armadura de la obediencia. Y continuaba, y por lo tanto os amonestamos a vosotros, que hasta aquí habéis llevado secular caballería, y en la que Jesucristo no interviene, sino que vosotros abastecéis únicamente por favor humano, a fin de que sigáis aquellos a los que Dios eligió entre la masa de perdición, y encomendó mediante su grata piedad la defensa de la santa iglesia, y os apresuréis a uniros a ellos a perpetuidad. En resumen, ustedes que sí saben obedecer, dejen de pelear en guerras seculares y defiendan la fe y la iglesia, prestando votos de obediencia a perpetuidad. Era básicamente unir dos de los tres órdenes básicos de la sociedad medieval, como nos lo planteaba el historiador francés Jacques de Goff, a los milites y a los clérigos, el tercero serían los laboratorios, el proletariado pues. Lo anterior sería, no sé si lo pensaron así, el brazo armado de la iglesia en tierra santa, una auténtica orden de monjes guerreros. No nos vamos a detener en todas las reglas establecidas en el texto, solo resaltaremos algunas interesantes, como por ejemplo, que debían oír misa al iniciar todos los días, por lo cual no debían tener ningún temor para ir al campo de batalla. Los hermanos novicios debían tener un tiempo de prueba y su ingreso debía ser aprobado por el gran maestre y el cabildo. El cabildo era una especie de cuerpo colegiado que tendría cargo las decisiones principales de la orden y de sus posteriores cedes o encomiendas. No se podían recibir niños, ya que debían ser hombres de enedad de combatir y, ojo, que no se arrepientan de haber entrado demasiado jóvenes en la religión. Sobre su apariencia, en esta época temprana, la regla 20 decía, los vestidos sean siempre de un color blanco o negro. A todos los caballeros profesos señalamos que en verano y en invierno lleven, por poco que puedan, el vestido blanco, pues dejaron las tinieblas de la vida seglar y se consagran por amigos de Dios con el vestido blanco y lúcido. Más porque con este vestido no se va a demostrar vanidad ni gala. Mandamos que sea de tal hechura que cualquiera solo y sin fatiga se pueda vestir y desnudar, calzar y descalzar. El encargado de dar los vestidos cuide que ni vengan largos ni cortos, sino ajustados al que vaya de usarlos. Al recibir un vestido nuevo, vuelvan al que dejan, para que se guarde en la ropería o donde señale el que cuide esto, a fin de que se aprovechen para los escuderos criados y algunas veces para los pobres. Esto nos aleja un poco de la idea hollywoodense de templarios llenos de lujos y ataviados como nobles de siglos posteriores. El outfit se completaba con el cabello, que debía ir rapado, con barba y bigotes largos. Podrían comer carne tres veces por semana, abro comillas, pues el abuso de esta trae consigo corrupción del cuerpo, cierro comillas. Harían ayuno todos los viernes, excepto los enfermos y los heridos. Antes y después de cada comida debían dar gracias en la capilla. El silencio era un valor primordial y el trato entre hermanos, aún subordinados, debía ser sobrio y respetuoso. El maltrato a los escuderos sin razón o sin una decisión específica del cabildo era castigado. Se les recomendaba no exagerar las abstinencias, como el exceso de ayuno, penitencia o demás cosas que afectaran su desempeño en batalla. Ningún hermano podía descansar o combatir según su propia voluntad. Lo último solo lo podían hacer por orden del maestro, a quien debían obediencia. Asimismo, el poder del maestro estaba mediado por el cabildo y no era completamente autónomo. Estaba prohibido denigrar y calumniar, no podía managloriarse de sus debilidades ni proezas y sus armas debían tener la misma sobriedad que su vestimenta. Para resumir, la regla buscaba la profesionalización de una fuerza militar basada en valores monacales cristianos. Si bien esta regla cambiaría mediante ulas papales de revocaciones, se podría decir que su estructura inicial se mantendría, aunque como veremos, ciertas modificaciones en el futuro causarían muchos inconvenientes, sobre todo en el tema económico de la orden. Al término del concilio, los hermanos se separaron para buscar tanto nuevos reclutas como donativos. Hugo de Paine se dirigió a Normandía, donde fundó una provincia o sede en La Mancha. Luego viajó a Tierra Santa de nuevo en compañía de Fulco de Anjou, futuro rey de Jerusalén. Otros hermanos se dirigieron a Flandes y otros cruzaron los Pirineos hasta España. En Portugal, por ejemplo, la reina Teresa le otorgó un castillo y tierras a la orden, así que ese tamaño era el éxito y el crecimiento que ésta tenía. Se empezaba a constituir una especie de cruzada permanente que captaba recursos y talento humano para ser usado en la defensa de los santos lugares. Mientras la orden del templo se consolidaba y crecía, la situación social de Tierra Santa iba cambiando. Los señores feudales llegados en 1096 habían echado raíces y se arraigaban en esos territorios. Sus descendientes ya no se consideraban europeos, eran como una especie de criollo, si se me permite el anacronismo, que en parte entendían las particularidades del territorio y que constantemente se veían enfrentados a los recién llegados de Europa, que como ya dijimos, no entendían esa complejidad política, social y económica a la que se enfrentaban. Abro comillas, nosotros que hemos sido occidentales, escribía Fulquerio de Chartres, ahora somos de orientales, ya olvidamos nuestros lugares de nacimiento. El mismo rey Baudino II daba ejemplo al casarse con una armenia. A este nuevo grupo social de nacidos en Tierra Santa se les denominaba los potros y serían quienes más velarían por mantener el sano equilibrio y la real politique en Tierra Santa, incluso si ésta merecía relaciones diplomáticas con líderes musulmanes, lo cual escandalizaba a los radicales recién llegados de Europa. Los mismos templarios, a veces usados en la cultura popular como supuesto ejemplo del fanatismo y la intolerancia cristiana, entendían algo de ese equilibrio. Usama, un embajador del emir de Damasco, nos dejó esta anécdota. Cuando visité Jerusalén, entré a la mezquita de Al-Aqsa, que se hallaba ocupada por los templarios, mis amigos. Al lado se encontraba una pequeña mezquita que los francos habían convertido en iglesia. Los templarios me asignaron esta pequeña mezquita para cumplir en ella con mis devociones. Un día entré allí para glorificar a Alá. Estaba sumido en mis plegarias cuando un franco se arrojó sobre mí y, sin soltarme, volvió mi cara hacia el oriente diciéndome, así es como se ora. Un grupo de templarios se precipitó hacia él y lo expulsaron. Después se disculparon y me dijeron, es un extranjero, llegó recientemente del país de los francos. En medio de esta extraña mezcla entre diplomacia y guerra, las acciones militares continuaban. El mismo Balduino II fue capturado por un emir turco, Balak, en 1123. En su cautiverio, Guillermo de Bures, señor de Tiberiades, tomó tiro, asegurando así el litoral completamente para los francos y los normandos. Una vez liberado, Balduino intentó tomar Alepo, al nororiente de Antioquía, y al no lograrlo intentó atacar Damasco sin lograr capturarla. Cuando la espada no le alcanzaba a Balduino II, usaba la diplomacia. El mismísimo rey de Jerusalén buscó aliarse con una disidencia radical del Islam para atacar Damasco. Esta secta era incluso vista como herética por muchos musulmanes. Eran conocidos como los Nizares, o peyorativamente llamados Ashashim, asesinos. Sí, en los que se inspiraron los chicos de Ubisoft para crear la orden de los asesinos de nuestra franquicia favorita, con todo y sus locuras históricas, Assassin's Creed. En fin, es otro tema. Esto solo era una muestra de qué tan práctica y cambiante era la política en la Tierra Santa. A propósito, otro paréntesis. No, la orden de los templarios y la orden de los asesinos no están inmersos en una lucha milenaria por controlar a la humanidad y encontrar los frutos del Edén. Eso es completamente ficticio. Lo siento, Desmond. Balduino II murió en 1131 y fue reemplazado por Fulco de Anjou, el compañero de viaje que venía con Hugo Pines. A diferencia de Balduino, Fulco era un noble de primera línea en Europa. Su hijo, Godofredo de Anjou, fue conocido como Godofredo Plantagenet, fundador de la dinastía Plantagenet, a la cual pertenecen reyes como Ricardo I Corazón de León o las casas Lancaster y York. Fulco I de Jerusalén se casó con la hija de Balduino II, Melisenda, por quien obtuvo su título de rey de Jerusalén. Tuvo que hacer frente a los potros, quienes no estaban de acuerdo con que un recién llegado tuviera el título que esperaban le fuera otorgado a un tal Hugo Lepuiset, señor de Jaffa. Sin embargo, las intrigas palaciegas fueron silenciadas por un problema más real. En el norte, en Mosul, un señor de la guerra turco empezó a agrupar un potente ejército. Se trataba de Imad Ad-Din Ataeb Senji, o Senji ya en confianza. Senji era una nueva especie de señores de guerra del Islam, que acrecentaría su poder militar a punta de férreas campañas contra musulmanes y cristianos por igual, e irían poco a poco creando poderes cada vez más unificados. De alguna forma, la presencia cristiana en Oriente Medio estaba dándole la mejor excusa para que el Islam fuera superando sus divisiones internas y creando, a futuro, a líderes cada vez más fuertes y que lograrían enfocar los impulsos militares del Islam en un enemigo común, es decir, en los cruzados. Senji puso en jaque el mismísimo principado de Antioquía y tomó a de esa con 30.000 soldados en 1144. Sus dominios atenazaron a los cruzados, que al norte veían amenazante al Imperio Romano de Oriente, que cada vez más ejercía presión política y militar para hacer que los cruzados cumplieran con su promesa de vasallaje hecha lejos primero. Solo las habilidades políticas de Fulco lograron mantener ese estatus quo. Después de su muerte en un accidente de casa, el reino fue heredado a su hijo, Balduino III, de 13 años. Era el nieto de Balduino II y ahora heredaba el problema llamado Senji, quien por fortuna para el joven rey murió en 1146 asesinado por uno de sus esclavos. El fresquito le duró poco, porque fue sucedido por Nuraldin, un líder militar aún más capaz que su padre. En este contexto, la orden del temple continúa con su crecimiento, sobre todo a nivel de propiedades en Europa, aunque a decir verdad no tenía un papel decisivo en las acciones militares de Tierra Santa. Hugo de Pines murió el 24 de mayo de 1136 y fue sucedido por Roberto de Craón, en el rol de gran maestre. Roberto era un excelente administrador, sin embargo, su mayor aporte fue inyectarle un aire caballeresco y romántico a la orden. Cierto aire místico, estoico, más delicado que el rústico influjo original dado por sus fundadores. Este aire caballeresco venía en parte del sitio de nacimiento de Roberto, Aquitania, cuna de la caballería romántica, pero esa es otra historia. Roberto además logró que el Papa Inocencio II expiera la hula Omne Datum Optimum, que veremos en detalle en el siguiente capítulo, ya que se convertiría en un arma de doble filo para la orden. La caída de esa escandalizó a Europa y activó las alarmas a tal nivel que se preparó una nueva cruzada. Esta vez el rol de Urbano II fue tomado por San Bernardo, que haría los discursos pertinentes para preparar la nueva campaña militar. Esta nueva cruzada y las consecuencias para bien y para mal de la nueva organización legislativa creada por Roberto de Craón serán los temas que veremos en nuestro próximo viaje a Tierra Santa. Retomando, dejamos Jerusalén con un nuevo grupo social de nobles nacidos en Tierra Santa. Un equilibrio político y social débil, pero funcional, lleno de intrigas para las ciegas y diplomáticas entre musulmanes y cristianos. Un grupo de caballeros que desinteresadamente empezaba a construir una orden militar de monjes guerreros que crecía tanto en Jerusalén como en Europa. Muy pronto la orden empezaría a ser protagonista de los destinos de Tierra Santa en el marco de una nueva cruzada, en la que estaremos en nuestro próximo capítulo. No olviden seguirme, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo viaje.